¿Qué es la Cámara de Diputados? Las manos del PRI y del PAN por encima de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por ello pedimos que se revise esta resolución y que se abra la discusión de estos temas, son fundamentales y el PAN y el PRI deben hacerse responsables, no ayudan en nada a que esta Cámara cumpla con su trabajo, que es el de la transparencia y de la discusión de estos problemas muy serios en nuestro país. ¡Gracias!